Siempre hablamos de democratizar la información y que haya más voces, pero en realidad también al haber más voces, más pantallas, más radios, en realidad lo que hay es que estamos haciendo visible montones de cosas que antes no eran visibles y que creo que eso es lo importante, es que hay una nueva realidad que es visible en la Argentina, una nueva historia que se está contando hoy en la Argentina, un nuevo relato, y bueno, creo que para eso es muy importante TELAN, porque es la gran distribuidora, como dice el Presidente, la madre de ese proceso de distribución de la información y la palabra. Creo que el avance más importante que nos dejó la pelea de la ley de medios es una actitud mucho más crítica y sí que están surgiendo cosas de abajo, hoy todos los compañeros o muchos compañeros hacen sus videos, hacen sus pequeños relatos en el territorio, arman un pequeño programa de radio, creo que el avance en la ley está en ese sentido y también sobre todo del lector una actitud crítica de lo que lee, creo que por primera vez en Argentina dos o tres tapas no mandan, sino que creo que ni imponen agenda, sino la agenda se está haciendo con la realidad digamos de los hechos, tenemos presencia en todo el país y hay muchos compañeros que precariamente o con los pocos medios que tienen, están intentando hacer prensa o divulgando sus ideas desde lo local, desde la participación, desde el barrio, desde la villa, desde el campo, bueno, el movimiento tiene sentido, siempre hemos dicho nosotros, se transforma en una política de una pelea de transmisión de las políticas de Estado, bueno, y esto puede servir para que una política de Estado como es la información, la de la palabra, llegue a cada uno de los barrios nuestros, sobre todo del conurbano y también de todo el resto del país.